Bueno, estamos con la doctora Erika Revilla, recién llegada de España, en la primera función aquí en Arribeños, en esta maratón organizada por la Escuela de San Francisco. ¿Qué tal, Erika? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que, bueno, ya es el segundo año que estamos presentes en la maratón, colaborando, auspiciando, y bueno, el agradecimiento a la organización, tanto de San Francisco de Asís como de Mauricio, que es siempre Mauricio Armani impecable en la organización, y bueno, el delegado también municipal por toda la participación, al igual que también participó Cultura y también Deporte, este año. ¿Participando dentro de la carrera? Dentro de la carrera, el director de Deporte, así que... ¿Llegó? Llegó, llegó, la verdad que sí. Y yo te prometo que el próximo año hay alguno de prensa que amagó, pero no largó. Sí, nosotros también dijimos que nos vamos a animar, así que buenísimo. Bueno, contanos un poquito qué novedades tenés de España, globalmente, que podemos informarle al distrito. La verdad que fue una semana intensa, bueno, estuve en la universidad, intercambiando experiencias, mostrando y contando todas nuestras inquietudes, nuestras sensaciones y nuestra cultura del distrito. Y la verdad que mucho aprendizaje, recorrimos lugares de Andalucía, del sur de la provincia de España, y la verdad que, bueno, viendo las costumbres, viendo cada uno de los pueblitos, pueblitos grandes, pueblitos pequeños, localidades de 20.000 habitantes, 2.500, donde se realizan determinadas actividades y que la verdad lo llevan como un sello territorial, muy importante, una experiencia inolvidable. ¿Cómo estamos para vos, según tu opinión, con respecto a los españoles? Y la verdad que, bueno, nos falta, nos falta en educación, nos falta mucho, pero yo creo que... ¿A nivel regional? Y a nivel regional, bueno, nosotros tenemos un producto muy importante, que es regional, que es la soja, que la verdad que esto a nosotros también es como un sello de nuestra zona, de nuestra marca, pero sí, yo creo que por ahí nos falta, que lo tomo como para destacar, es la limpieza que ellos tienen, la educación, tienen contenedores, tienen separación de residuos, como bueno, nosotros ya comenzamos en Ascensión, pero también tienen un sistema subterráneo que es importante, que, bueno, nosotros lo vamos a hablar con el gabinete y yo les voy a indicar todo lo que he visto y todo lo que ojalá se pueda aplicar a nuestro distrito. Seguramente un tema fundamental fue la basura, Erika, que es una preocupación del municipio de que arrancase la gestión. Sí, el medio ambiente, y la verdad que nos falta mucho porque es algo que, bueno, que siempre se remarcó que el Estado solo no lo puede hacer, que lo tenemos que hacer en el conjunto, tanto los particulares como toda la ciudadanía en general, es un aprendizaje y es una cultura definitiva, no es marketing, no es para un momento, así que va a llevar muchos años, pero lo vamos a lograr. Creo que eso es una experiencia importante y también compartí con intendentes de parte de Colombia, de República Dominicana, de San Salvador, de Chile, de Uruguay, convivimos con ecuatorianos, la verdad que es una experiencia inolvidable, más alcaldes de España. ¿Qué experiencia y qué, digamos, sirvió para aplicarlo ahora acá en el distrito, digamos? Bueno, algo que me llama la atención es una, la limpieza, y otra que me llama la atención es el sentido de pertenencia, es ese sello que los identifica en cada lugar donde vas. Ya después voy a especificar en los lugares que nos han llevado como experiencia, más allá de que estuvimos en la universidad con diversas actividades, también nos transportaron a lugares a donde veíamos la realidad, como por ejemplo una cooperativa de frutos, que la verdad fue impresionante y que la verdad trabajaba toda la comunidad en pos de ese producto. Eso me llamó mucho la atención, como en otra localidad, Jabugo, en el jamón, jamón ibérico, también una localidad pequeña de 2.500 habitantes en el sur, y la verdad sentimos todos la sensación de que la verdad amaba en su tierra y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que lograr. ¿Organización? Organización y llevar nuestro sello personal y nuestra marca, identificarnos, que es lo que nos falta. Fuiste distinguida como en España, ¿no? Como una única alcalde femenina, mujer. Sí, durante toda la jornada fui la única, entre 40 intendentes de Iberoamérica, y bueno, el último día se acercaron dos alcaldes de España, dos mujeres, también a contar sus experiencias, la verdad fue muy enriquecedora, además firmamos convenio, y bueno, traje un certificado, y tengo también becas a futuro. La verdad que es una experiencia magnífica, maravillosa, para quien disfruta y les gusta el municipalismo, y de gestión sobre todo, porque la verdad que intercambiar culturas y de cómo se manejan y consejos, de aquellos que hace muchos años que están, la verdad que muchos cordobeses, había una delegación de cordobeses, pero de la provincia de Buenos Aires era la única, así que la verdad que mucho aprendizaje, y ojalá, bueno, que algunas de estas cosas, no todas, por la particularidad de cada lugar, podamos aplicar. Erika, ¿te enteraste últimamente lo que pasó del derrumbe del puente Lincoln-Junín, una desgracia dentro de lo que estamos pasando en esta parte del país? Sí, claro que sí, la verdad que lo imprevisible de la naturaleza, no se está jugando una mala pasada, el agua avanza y contra eso no se puede hacer nada, pero bueno, ya sé, tengo conocimiento de que Vialidad Nacional está actuando, ha actuado con rapidez, así que bueno, como nos pasa a nosotros también, con el puente, que este fin de semana me decía la empresa si tenía, porque hay que sacar el puente del humilde negro, y dicen, lo sacamos porque la gente camina o esperamos hasta el martes, decidimos esperar hasta el martes, como era el fin de semana largo. ¿Todo al desvío estaría para, antes de acercarte, conseguir acercarte? Sí, claro que sí, se vienen muchas cosas buenas para la acercarte, ya como verán, se están pintando la señalización, que hace bastante la habíamos pedido, pero la pintura no es la pintura que usualmente sea pintado, que por ahí dura 3 o 4 meses, es una pintura refractaria, es la que se usa para señalización, la verdad que tiene más, una alta durabilidad, y bueno, también estamos incorporando luces LED. Y lo vimos el cambio. Sí, faltan más, están llegando, porque hace 3 o 4 meses que las estamos pidiendo, hemos probado, como habrán visto, la verdad porque hay tanta cantidad, que la verdad queremos poner un buen producto, queremos que sea una luz realmente linda, y que deje a cada uno de nuestros pueblos como lo son, hermosos. ¿Y el próximo evento a acercarte? Y el próximo evento, el sábado y domingo, ojalá que sea una gran fiesta. Que acompañe el tiempo. Que acompañe el tiempo, y que cada uno de nosotros vayamos con ganas de divertirnos, de disfrutar, porque la verdad es arte, es cultura, es algo impresionante, inédito para nuestro distrito vivir esto, así que ojalá lo vivamos como una verdadera fiesta. Bueno, no te molestamos más, ya creo que te pedimos bastante acá en Arribeño, pero ya vamos a hablar en la semana. Sí, gracias, y bueno, a disposición. Gracias, muy amable. Gracias.